y este es el único mixto que me queda de este año y tengo otro pero como he dicho muy blanquito y todo pero ahí está en casa de mi padre con el perrito y este remata todas las coplillas bien y todo de momento le meto la grabadora y de momento lo dice todo bien no no tiene discordante no tiene primavera no vaya el paro va bien 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 a ver a ver hasta dónde llega porque los mixtos son más falsos que el que no te la da la entrada te la da la salida como decimos aquí en vélez pues listo los mixtos son todos así y mira que yo he ganado concursos con los mixtos que quede subcampeón de andalucía en el 2005 2005 creo que fue en el 2015 también pero vaya que que los mixtos son todos muy muy falso yo donde se pone un jilguero no se pone un mixto cantando componiendo los mixtos son muy repetitivos los mixtos van todos los remates además que ya se ha puesto ya todos los cantes son casi iguales van todos remates y eso es lo que los concursos remates timblas chido titisío todo es ya no hay mixtos como antes o jilguero que cantaba al eco que porque eso es que como no puntúa bueno puntúa así te puntúa cuatro llamadas al eco pero te quedas con 20 puntos allí tirado entonces no pues nada voy a poner jilguero del año pasado que tengo el portado de bruno que que mudó el mes de mayo y ya está zumbando cantando a tutti play y con las mismas recoger esto porque yo donde limpio los pájaros aquí en la cocina donde como tengo todo esto ahora mismo ahora a desinfectarlo todo con lejías y tal y a dejarlo todo como los zorros del oro como yo digo que yo soy el cocinero también de aquí de mi casa y no cocino yo no no comemos pues venga un saludo